El Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí, Jonathan Bracamontes, el centro terapéutico para mejorar, vamos a conocer la historia del ferrocarril en San Luis Potosí. El Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí es un lugar histórico que fue fundado como museo en el año 2007. Se encuentra en el Centro Histórico de San Luis Potosí, calle Manuel José Otón, en cual se expone principalmente todo lo relacionado con la máquina de vapor, sus características, sus partes, su historia y la relevancia que tuvo como vía de transporte en el siglo XX a lo largo del trayecto en México. El Ferrocarril de San Luis Potosí era uno de los principales puntos del ferrocarril nacional mexicano, ya que estaba localizado a medio camino de la ruta México a Laredo, por lo cual se convirtió en un sitio idóneo para establecer espacios de servicio del ferrocarril. El 6 de abril de 1937, el ingeniero Antonio Madrazo, el cual era gerente general de los ferrocarriles, de ese entonces se comunicó con la Cámara Nacional de Comercio para poder iniciar el proyecto de una nueva estación que es actualmente en donde estamos. De 1955 a 1957 se construyeron unidades hospitalarias, centros deportivos, escuelas, se otorgaron becas para cursar la educación primaria y se levantaron edificios que fungieron como centro de capacitación ferrocarrilera. Aquí podemos observar la simulación de un carro-campamento. Actualmente en Ciudad Valles, en lo que se llama la estación, se encuentran algunos en donde los trabajadores de Kansas City South de México están viviendo. Obviamente, bueno, ya un poquito más actualizados, ya con algunas otras mejoras, pero en este en particular podemos observar cómo es que se distribuían las familias, o en este caso las camas y las cosas para que la gente pudiera vivir. Aquí en San Luis Potosí existió todo un espacio dedicado para los carros-campamento, en donde se dividían por secciones, precisamente, en donde dependiendo el oficio que tenían, o la experiencia o los años de servicio, estaban asignados en estos carros-campamento. Y en estas fotografías podemos observar, tenemos aquí un investigador que se llama Manuel Hernández Piña, y esas fotografías se nos las proporcionó, que es de su familia, donde a él le tocó, a su papá fue ferrocarrilero, y a él le tocó, precisamente, vivir algún tiempo en su infancia, en estos carros-campamento que se encontraban aquí muy cerca, en la zona centro de esta capital potosí. La estación fue la estación monasteria, que fue la última, en el estilo art-de-con, muy moderna para la época, que era de los 40's, y aquí podemos observar lo que fue la tajilla original para la compra de tus boletos de tren, y esta abarca lo que es esta parte de enfrente y la parte de atrás de la sala de espera, en donde podemos observar algunos objetos que han sido donados por algunos poblados ferrocarrileros, que fueron utilizados durante sus labores, antes del cierre de ferrocarriles nacionales de 1996. ¡Gracias! 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 La exposición está dedicada al Hymno Nacional Mexicano, en donde podemos conocer su historia, la trascendencia, el impacto político y social, una vez que se hizo ya nuestro himno nacional. Y en esta exposición, bueno, ha estado en la Ciudad de Guadalajara, ha estado en la Ciudad de México, podemos observar algunos textos, estrofas y videos que no se habían presentado abiertamente, porque está ahora guardado su Palacio Nacional, y aquí en esta exposición se puede observar. También hay diferentes versiones, diferentes lenguas y dialectos de la Trinidad Nacional Mexicana, que podemos observar en algunos espacios interactivos que tenemos dentro de la exposición. La exposición es muy representativa, porque hace mucho esfuerzo en la división de clases. Estamos viendo a los cines, estamos viendo a los europeos, un poquito de los oficios que implicaban el transporte en aquel tiempo, y podemos ver tres tipos de máquinas diferentes. La máquina de vapor, y bueno, el avance que tuvo de ser pequeña a cambiar a ser un poco más grande para que sea transporte personal. Y al final podemos ver una máquina en donde Fernando le hace una suposición de cómo sería o cómo avanzaría o se modernizaría el tren en algunos años. Es bastante cercano a lo que podemos notar en un tren bala. Lo único que en lo que probablemente se pudo haber equivocado fue que él todavía comentaba que iba a ser de vapor, y no, ya después las máquinas se volvieron de virgen, y pues bueno, como todos sabemos, dejó de ser para los pasajeros, no fue nada más para transporte de carga. En este mural se pueden observar los diferentes medios de transporte más utilizados, que era, en este caso, el ferrocarril y el barco, ¿no?, para transportar toda la mercancía que se distribuía en la República Mexicana. Pero aquí podemos ver algunos personajes que cuentan, algunas de las personas que trabajaron aquí en esta estación, que precisamente esta persona que está vendiendo los boletos de lotería, era un personaje que tú podías encontrar aquí en la estación. Y bueno, también hace una referencia a la división de clases. Podemos ver ahí que hay una división muy marcada en cuanto a las personas locatarias y a los que son de la alta clase. Y del lado izquierdo podemos observar al registrador de los movimientos físicos del vapor. Ahorita creo que es Charles Dickens, si no me equivoco, y él está ahí precisamente observando y analizando cómo puede haber un movimiento motriz a partir del vapor. La referencia es de 1942, entonces estamos hablando que son más de... que son más de 100 años, vamos a señalar, que ya tienen estas pinturas aquí en esta estación. Aquí es importante, el muralismo surge como una rebelión para que el arte llegara a todos. Eso fue lo que Diego Rivera intentó hacer con todos sus morales y sus discípulos como Fernando Leal. Y aquí es que las personas que entraran a la extensión pudieran disfrutar de este tipo de arte que los representaba en esa época con el libro de clases, con el libro de política. Y eso es lo que más se podría destacar de esta sala. Además de que, bueno, se pueden observar en cada una de las puertas, se pueden leer las principales estaciones que salían de aquí, de las andenas de la estación de un asterio o un uso de turco correcto. Chivetes, esta es la zona de andenes. Chivetes, esta es la zona de la estación de un asterio o un uso de turco correcto. Chivetes, ¿sabían que durante todo el manejo del ferrocarril, para poder apartar lugares, metían a los niños por las ventanas? Así como la venta de alimentos y de todos los productos que venían directamente del ferrocarril para la venta. Esta es una pequeña maqueta de aproximadamente 50 metros donde nos muestran todo lo que era el ferrocarril. Durante el proceso, otro de los transportes más populares era el barco. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!